La nueva serie de Serkan Chayoglu y Aichay Cinturán fue cancelada y el público a nivel mundial muestra su gran descontento. Hola a todos, lamentablemente hoy no les tengo buenas noticias, pues como lo acabo de mencionar, tan solo el día de ayer se acaba de confirmar que Kader Baglari o Lazos de Destino, que es la nueva serie turca que se emite por Fox Turquía, ha sido oficialmente cancelada en tan solo su quinto episodio. Esto claramente ha desatado la furia de los fans a nivel mundial, que literalmente estamos cansados de que buenos e importantes proyectos sean cancelados de un momento a otro a pesar de la gran historia que cuentan. Lo peor de todo es que esta novela turca fue una de las más esperadas, claramente en primer lugar por los protagonistas de la novela, pero además por la gran historia que nos cuentan desde el principio, ya que en esta novela nos cuentan la historia de amor de Keren y Zebda, dos jóvenes que se encuentran en el extranjero en un viaje de vacaciones y la pasan tan bien que prometen volver a verse en el mismo lugar pero un año después. Así con la esperanza de volverse a ver y el corazón enamorado, cada uno regresa a su hogar. Por un lado, Zebda regresa a Estambul y mientras culmina sus estudios, empieza a trabajar en un hogar para una familia millonaria, pero increíblemente vuelve a ver a Keren en esta casa, pues él es miembro de la familia para la que trabaja. Esto genera un gran conflicto social entre ambos, pues al volver a verse se alegran, pero no saben cómo enfrentar la situación y de ahí en adelante se verán obligados a luchar por su amor y enfrentar a sus familias, sobre todo a la familia de Keren, que se niega a aceptar una relación así, enfrentando de esta manera su amor a los lazos del destino. Lamentablemente y a pesar de que la novela empezó con buen pie, el público turco no le dio el apoyo suficiente, aunque en esta ocasión tampoco podemos dejar de hablar de las exigencias del canal Fox Turquía, pues en otros canales se continúan emitiendo series que tienen un rating aún más bajo que el que tuvo esta novela, e incluso se ha visto como muchas veces se les da la oportunidad de repuntar o mejorar sus niveles de rating y no son canceladas de un momento a otro como en este caso, por lo que esa decisión es claramente apresurada e injusta, tanto así que la misma directora de la serie, Benal Tairi, cedió su cargo y se negó a producir los dos últimos capítulos de la novela. Ersoi Guler se convirtió en el nuevo director de Lazos del Destino y se ha comprometido a darle un final digno a la historia, a pesar de que esto es casi imposible por lo poco que queda de la novela, algo que pudimos comprobar en los adelantos del cuarto capítulo, donde se ve que la historia se ha acelerado de manera agresiva y lamentablemente el final es todo un hecho. Y bueno, con esta mala noticia, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría saber qué opinas de esta decisión. ¿Consideras que estuvo bien o fue muy apresurada? Leo tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver este otro video en el que te cuento cómo Serkan Chayoglu dejó su hogar, su familia y todo lo que tenía para arriesgarse a ser actor en Estambul. Muchas gracias por vernos. Me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.